no qué hiciste perdón pero usted trapea usted trapea usted trapea tómesela tómesela así que tómesela Serían ocho Doce No, lleva diez en la bolsa del pantalón Doce ha dormido nada más Deje de cosas ¿Y vos vas a querer otras cuatro? No Yo serán dos, tu hija Porque me tengo que tomar la medicina Aprovecha Mira Mira Mira, grabar el video Mira, grabar el video A la Karen Cuando ya esté tomando la medicina Ay, no Aquella botella de jugo Ay, no Cuando ya esté tomando la medicina ¿Qué dijiste? Me estaba chupando el dedo ¿Qué dijiste? ¿Qué así les debe? Ay, no No No, no, no No, 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 no Pucha, gente Doce enchiladas Me gusta bromear nada más O sea que usted Usted sí entra a la competencia De la comelona de hot dog Ese día que vayamos a comer panes hot dog Ese día sí yo no Yo no como Mira Ahora porque yo me levanté tarde Te pensaste que me levanté tarde Y dije solo a hacer almuerzo Solo me levanté y dije a hacer el almuerzo Y este Ya vamos a ir a comer Vamos a ir al servillo A comer hot dog Todo aquel que quiera la competencia De comelona de hot dog Yo no puedo ir a comer Se lo pido por Dios ¿Puede ir a tu hermana? Ay, traerme conmigo ¿Quiere ir a ver a tu hermana? El servillo La que agarró la pilena no me llega No, hombre Vaya, mire gente Aquí donde vive Omar Aquí vive usted Pero vive con ella O sea No vive con ella en el aspecto de vivir Vivir Pues sí, va Muchos En una relación No tenemos una relación Ella Lo quiere a él como un sobrino Porque Él pues vive aquí con ella Ella lo encontró a él A partir de que éramos compañeros de trabajo Karen Y vos también lo hallaste Allá en el mercado ¿Te acordás que era un basurero Que estaba ahí Lo hallaste? Porque este basurero lo quitaron Y yo que quería ir a dormir El día cuando recogió vos Estaba el basurero Así que Ya se lo llevaron Ya lo adoptaron Ya es el tiempo de quitar Él es adoptado Por si no sabían Él es adoptado Ajá Y él es el que Y si ven, miren Ese piso así de limpio Bien bonito Es porque Él la hace aquí Mira Todo esto de la serie Porque vos ahorita no podemos Y porque vos trabajas también Cuando estás alentada Vos trabajas Entonces él se queda aquí Vos la haces de hombre Que vos te vas a faltar Y él la haces de ama Es que estábamos así Que el día que trabajaba Él descansaba Y el día que trabajaba Él descansaba Él andaba anteriormente En un canal En el cual este Pues este Le dieron descanso Por tiempo de descanso Le he dicho yo Que va a estar aquí conmigo Me va a dejar pobre En un mes Pero Pero pues si Ni modo Pero mira Lo importante es que después Es que le vas a poner Como que el cachete De marrano Omar Tiene cuidado No estás ahí Yo sé como la hija Mi nana No me importa No conoces a la hija Mi nana Venga Otra Otra ¿Usted también va a hacer competencia? Sí Dale Dale Uy No va a votar Siéntese 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 Mientras mi mami no ve Siéntese ¿Van a votar eso ahí? También ellos Le están haciendo competencia No crean El de arriba Al de abajo El de arriba El de abajo Esta mesa Me dijo El de arriba Igual que la vez pasada Te acordás Cuando Estaba un muchacho Ahí arriba En la grada Yo veía que el foco Pispileaba Y el muchacho Tenía un teléfono En la mano Yo ve que foto Me estaba tomada En ese estilo Y así Y que puch Y casi el foco Era el que pispileaba Como que era ¿Va a sentarse Papi? ¿Qué quiere? Ah, la servilleta De la Karen ¿Quiere usted? Qué fino Mi amigo A mí Mi servilleta Es mi mujer ¿Más o más? Estilo de su mamá No, todavía Tengo nombre No, breve Si no se ha llenado Más Y apenas Con dos Apenas No, la Karen Le va ganando No Yo quiero que Vamos a hacer Este ¿Quién quiere Este reto De ¿Cómo se llama? De lo que me dijo usted Omar De salir Hacer bromas Como bromas Como bromas A las casas Y salir en carrera O hacer O hacer Como yo le dije La vez pasada A una mujer En el mercado Se le cayó Y la mujer Como que era Mesa de buscar Y buscar El precio A las licras Le dije yo Está bueno Así como ir Hacer bromas Ahí que dejen Su comentario El que quiera Como bromas En el mercado El que quiera También Este De subirse A los buses A vender Que pongan Ahí Los Los Video que tenga Más comentarios Que está pendiente Si El video Que tenga Más comentarios Si este video Este video Llega A Mira A ¿Por qué estás Hablando de la mesa Tanto para allá? Porque está Hasta la mesa Que quiere Tener Mira 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 Si este video Llega A 6.000 Vistas Vamos a poner A 6.000 Nada más Porque Para que la gente No diga Ah Pues no lo van a hacer Vamos a dejar En 6.000 Vistas Si llega Más Mejor Todavía Vamos En 6.000 Vistas Vamos a poner Un lapso De cuánto Omar Cuánto Tiempo Para que llegue Tres semanas Tres semanas Ok Este video Tiene que llegar A 6.000 Vistas En 3 semanas 3 semanas 6.000 Vistas Y 1.000 Like Y por lo menos Tienen que haber 800 Comentarios Va a pedir La servilleta A la Karen Tiene que llegar 800 Comentarios 1.000 Like Y 6.000 Vistas Este video Para Que Podamos hacer Todos los retos Que ustedes quieran Ir a hacer Bromas Subirnos A los buses Si ustedes quieren ver A Omar Vendiendo agua De coco En los buses Si quieren Venme a mi Vendiendo fruta En los buses Nos vamos a llevar A Karen Ella nos va a grabar Y este Y ella le va a salir Metiendo el diente Menos mal Que no anda hambre Que solamente No Es que no quiere Hacer cena Esa es la base Ya Ya Ostras Mi amor No me voy a comer Después de mi medicina Por lo menos Ya No Pues comis No Y todavía hay 4 Ve No Y Omar A Omar Ahorita Lo más que le entran Son 2 más 2 que tomarás A medicina Le entran más Omar Dos más Si Vaya Quiere decir Que Omar Se come Las 15 enchiladas Para que ustedes Vean Que esta Este Esta mujer Este hombre De arranque Estamos a ver La cara Que pone Miren el cocón Que va a echar La cara Esperate Que ve Y eso parece Púrgabo Y todo aquel Que quiera Un recorrido Por la casa De Bueno Por aquí también El Donde vive Omar También Vamos Dale Mi cuarto Ah De veras Por qué No Lo voy a mostrar Mejor Este video En este video Porque no lo hace Grabo Tengo mi hilo No Digo No No Vaya Entonces Todo aquel Que quiera Ver Donde Donde Duerme Omar Y O sea Ya ven Que esto Es donde Ellos viven Ellos Arquilan Aquí Es donde Ellos También Obviamente Ellos Están Igual que La hija Mi nana Pero Felices Y contentos Porque Días 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 Vuelando Antes Días Cambiendo Nada Sí Porque Estos retos Están Super Miren Gente Vaya Así Que todo Acá Que quiera Vernos A nosotros Y quiera Ver Donde Vive Omar O sea Donde Él Pasa Sus Noches De Locura ¿Qué Mi amor? Sus Noches De Locura Ahí Déjalo Donde Pasa Sus Noches De Locura También También Vayan A seguir Vaya Que te Vayan A seguir No Mátela Pues Ve La Pata Me está Empocando Como De Pila Salvadoreña La Pata Dele pues Seguí Empocando Omar Que se está Comiendo La enchilada No Es que Sí Omar No De veras Omar Tus Noches De Locura Tus Noches De 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 ¿Cómo Se Llaman? Mostrémosle A la gente Tus Noches De Tus Noches De De Risa De La Vas a Hacer Comisar Según Ella No La Estaba Viendo Seis Mil Personas Están Viendo Ahorita Porque Seis Mil Para Llegar Este Vídeo Y Mientras Tomar Ya Ya Emburraste No Todavía No Todavía Seguí Bueno Ahora Mel Miró Eso Que La Milena No Quiso Competir No Es que Yo Me Llené Yo Me Llené Omar Yo Estaba Llena Usted ¿Se ve? Estaba Llena Embarazada Está El Nuevo Miembro De La Familia Mira El Nuevo Miembro De La Familia Chiquita El Miembro Está Demasiado No Hombre Karen Ibas A dejar Eso No te Vas A comer Es que No te Entra Porque Si La Preparé Para Quitarme No La Medicina Vaya Lavarse ¿Ya Lavarse Mi Amor? Ya Lavarse ¿Cómo Se dice? Cata Vaya Mi Amor Papi Vaya La Lavarse Mientras Que Omar Le Dice Que Le Entra Otra Dos Más Barriga Llena Corazón Contento Y Sería Una vez De Dos Tome Más ¿Por Que Omar? Mucho Por Más Omar Yo Ese Día Que Hice La Competencia De Panes Relleno Después De Eso Vamos A Tener En Vivo Y Me Té Dos Panes Más Y Un Pastel Fue El Día El Cumpleaños De La Alex Nosotros Este Yo Le Celebré El Cumpleaños Ahí En La Casa El Primero De Diciembre Y Día Hicimos Panes Relleno Y Competí Con Una Bicha Me Comí Dos Creo Como Comí Dos Así Pero ¿Quién Se Lo Comía Más Rápido Tragado Ajá O sea Nada De Masticar De un Solo De dos Bocados Me Lo Comí Yo El Pan Relleno Y Este Y en La Noche Me Comí Dos Así Y el Pastel Y el Vaso De Paso Yo También Mira Ay No Si Vos No Me Decís Ni Cuéntame Doy Que Ya Emburró Papi Usted Quiere Más No 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 Andaba De Sí Y Vas a lavarse Todos Están Chuquillando De huevo Y después Todo Chuquillado Vas a lavarse El huevo Está comiéndose De Algo Vas a lavarse Lávese Papi Gracias De Gordura Gordo ¿Quién Estás? Pues Sí Y Emburrase No Solo Me Como Este Ya Demasiado ¿Ya? O sea Que Hoy Si Ya Te Vamos Por Ganador O sea Que Vos Si Ya Ganaste No Porque Yo Iba A Competir Otra Vez Yo Iba A Competir Otra Vez Si Solo Dos A O sea Que Usted Se Ganó Se Y Va Cinco Peso Ya Vas A Partir Dejando Mi Cartera Vacía Vaya Aprender Mira Aprender A pesar De Que Se A pesar De Que Se Artó Dos Enchiladas Y La mitad Todavía Le Cabe ¿Vos Andos Ahí? Ya Mucho Ya Si Le Cabe ¿Vos crees que no? Le Cabe Va Pero Muchas Gracias Estuvo Entonces Usted Ganó Así que Aquí Está Dámelo No Lo Quiere Lo Que Es Tuy Es Mío Decirle No 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 Lo Pasa Que No Le Van A 5 Pesos Para Las Alcades Más No Chica Chica Toc Toc Hola Gente Nosotros 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 Hasta aquí Con este Video Les Espero Les Haga Gustado Y Ya Saben Si Quieren Un Recorrido Por El Cuarto de Omar y los retos que se vengan con Omar así que ya saben pueden hacerlo y nosotros lo hacemos haces todos los retos que te pongan Omar, vaya gente este hombre es 4x4 llantas por todos lados ahí estamos entonces nos vemos y hasta la próxima gracias Omar por haber participado hasta la próxima